Mis queridos peregrinos, bienvenidos a nuestra segunda plática conclusiva en este miércoles 20 de abril. Espero que estén disfrutando una buena Pascua, una buena semana de Pascua, que disfruten en su corazón, en su intimidad, todo lo que hemos venido viendo y celebrando, sobre todo desde la Pascua, desde el día de Pascua, donde gracias a Dios, gracias a la Iglesia, celebramos todo lo que habíamos hablado. El éxodo, la serpiente levantada en el desierto, los borbotones de agua en nacer de nuevo, la liturgia celestial, la liturgia de la tierra, todo eso junto lo vivimos y lo celebramos en esa liturgia de la Vigilia Pascual, que es la madre de todas las liturgias del año. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que se quede en sus corazones ese gozo, ese gozo profundo de todos los aleluyas que cantamos durante esa vigilia y que estamos cantando en estos días de Pascua. Quiero ubicar esta segunda plática conclusiva en el periodo litúrgico que estamos viviendo, es decir, entre la Pascua y Pentecostés, la Pascua y Pentecostés. Entonces, este periodo, con toda la alegría pascual y todo el gozo de la resurrección y del misterio pascual de Cristo, no tendría sentido para nosotros si no se hubiera hecho vivo, actual y presente, si no fuera por la venida del Espíritu Santo. Entonces, también nosotros litúrgicamente tenemos que vivir este periodo con este gozo, con esta presencia, con esta expectativa, es decir, estamos preparándonos para recibir una vez más en la liturgia, en la iglesia, el don del Espíritu Santo, hacerlo presente, hacerlo activo, dejarlo que transforme nuestra vida, nuestros corazones y que actúe a través de nosotros en la historia, en la iglesia, en el mundo, en nuestras familias, en nuestras iniciativas y en todo lo que hacemos. Entonces, queridos hermanos, ya estamos poniendo en práctica todo lo que aprendimos. No fueron solamente explicaciones bonitas, textos, el catecismo para arriba, para abajo, sino que ya estamos viviéndolo, ya lo estamos esperando, ya lo queremos aplicar, lo estamos aplicando y lo queremos transmitir también a nuestros amigos, a nuestras comunidades, a todos los que nos vamos encontrando. En la liturgia de ayer, en la primera lectura de ayer, la carta de, perdón, de los hechos de los apóstoles, San Pedro exhortaba el día de Pentecostés a la gente que tenía reunida delante, y les decía, ¿qué tenemos que hacer? Le decían las gentes, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les responde dos cosas, convertíos y hacéos bautizar. Convertíos y hacéos bautizar. Y luego, les va a dar una invitación a apartarse de la generación perversa que estaban viviendo. Entonces, dado que nosotros, creo, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, ya somos bautizados y fuimos bautizados de niños, tendríamos que preguntarnos si verdaderamente nosotros nos convertimos. Es decir, yo nací católico, nací cristiano, en una familia cristiana, me bautizaron, me confirmaron de niño, me enteré, no me enteré, me acuerdo, no me acuerdo, me dieron la primera comunión, he practicado una religión con buena voluntad, en la tradición de mis padres, de mi familia, pero me convertí, yo me convertí, yo hice ese trabajo, ese camino de abrirme a Cristo, de abrirle mi corazón, mi mente, mis criterios, de dejarme refundir verdaderamente por Cristo y por el Espíritu Santo en mi alma y en mi vida. Porque los que se bautizan de adultos, y esta Pascua esperamos que se hayan bautizado muchísimos adultos, pasan por ese periodo y ese camino que hemos presentado muy brevemente, que se llama el catecumenado, es decir, un proceso de conocimiento, conocimiento de la fe, un proceso de conversión de vida moral, de apartarme del mal, de acercarme al bien, a la verdad, de querer identificarme con Cristo, con su modelo, con su ejemplo, y entonces recibían el bautismo. Y luego continuaba el proceso, porque el proceso de nuestra conversión en realidad no termina nunca, llega hasta el cielo. Si nosotros recibimos el bautismo de pequeños, y quizá también la confirmación y la primera comunión, ese fue mi caso, tenemos un riesgo. Y es que no recordamos el antes, el antes de ser cristianos, no hicimos la opción nuestra personal de hacernos cristianos, no hicimos el camino, no hicimos el proceso, sino que lo recibimos como algo dado, regalado a través de nuestras familias. Es maravilloso pensar desde que nací, o casi desde que nací, soy cristiano, tengo la imagen de Cristo en mi alma por el bautismo. Pero igualmente queda a nosotros el trabajo, el proceso de ese camino y de esa conversión. ¿Para qué? Para irme acercando al modelo y al ideal de ser cristiano, es decir, de ser una criatura nueva, de ser una criatura nueva que vive en Cristo, que ama a Cristo, que sabe sus compromisos, que es consciente de las promesas que hizo en el bautismo. Denunciáis a Satanás, denunciáis a sus obras, denunciáis al mundo, denunciáis al pecado, denunciáis a todas esas cosas, sí, 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 sí. Pero luego resulta que medio renunciamos y medio no renunciamos. Dicen en México un proverbio que a mí me hace un poco desgraciado, pero que tiene mucha miga y sobre todo que puede significar mucho en la vida de las personas. Decimos, se enciende una veladora a Dios y una veladora al diablo. Y muchas veces jugamos con los sacramentos. Ah, total, después me voy a confesar. Y así aceptamos muchos autogoles, 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 autogoles. Cuando queremos remontar ya se hace imposible porque hemos asumido una mentalidad muy lejana, tal vez, de lo que es la verdadera fe y el verdadero vivir en Cristo. o hemos adquirido hábitos, vicios, modos de vida, criterios contrarios a la vida cristiana. No se asusten, ese es el camino normal, habitual de crecimiento, de purificación, de acercamiento al ideal. Entonces, yo quisiera hoy, mis queridos peregrinos, hacer un repaso muy breve, muy fraterno de algunos textos que ya hemos venido viendo en nuestras peregrinaciones, que ya conocemos, pero quiero reafirmarlos y sobre todo los quiero alinear en esta perspectiva del vivir en la gracia de Dios, del realizar el ideal cristiano en mi vida. Qué hermoso que pudimos en los sábados de adoración y en la vigilia pascual o en los días de, en estos días pasados, recordar reiteradamente las letanías de los santos. El triunfo de la gracia en las vidas de personas normales, a veces grandes pecadores convertidos, a veces personas alejadas, perseguidores de la fe y de la iglesia, pero donde la, la gracia de Dios triunfó, donde la gracia de Dios logró el ideal maravilloso de identificarnos plenamente con Dios, de identificarnos plenamente con Cristo. Voy a tomar algunos textos y quiero decir una premisa. Me gustaría al final de esta, de esta conferencia o hacia el final, más adelante, dejar algunos minutos de preguntas y respuestas y como tenemos aquí a Jaime James, Jaime Junior James, Jaime nos puede recibir preguntas, nos puede pasar, me las ponen aquí en la, en la pantalla y me gustaría responder a preguntas concretas, así también hacemos un coloquio, hacemos un diálogo y no solo un monólogo de parte mía. dice así la epístola a los colosenses, precisamente hablando del bautismo y del cambio que debe operar el bautismo con nuestra colaboración, es decir, con nuestra conversión. Dice San Pablo y hay que recordar que está hablando seguramente a la primera generación o segunda generación de cristianos, estamos al inicio de la iglesia, al inicio del cristianismo. Dice así el capítulo 3 de la epístola a los colosenses, capítulo 3 de la epístola a los colosenses, así pues, si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, ya sabemos que el cristiano muere en el bautismo, muere su hombre viejo, muere su ser natural y resucita con Cristo su ser sobrenatural, su ser hijo de Dios, dice San Pablo así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, de esto ya hablamos cuando hablamos de la ascensión, Cristo no se desentendió de nosotros cuando se fue al cielo, se fue, está sentado a la derecha de Dios Padre, ahí intercede por nosotros, desde ahí es nuestro sumo sacerdote y allí nos espera, voy a prepararnos un lugar, allí nos espera, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, mis queridos peregrinos, a veces se nos llena el corazón y los sentidos de ambiciones mundanas, ahora quiero esto, mañana quiero otro, después quiero lo de más allá, y aquí tenemos que admitir con realismo que los medios de comunicación, las redes sociales, los anuncios, las películas, nos van siempre metiendo, metiendo, metiendo más cosas, en vez de solucionarnos necesidades reales, inventan necesidades para que vivamos siempre anhelando cosas, 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 aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios, ahí está nuestra conexión verdadera, nuestra patria es el cielo, no es esta tierra, no vamos a quedarnos aquí más allá de 100 años, 105, 110 años, 120 años, no nos vamos a quedar aquí, no venimos para quedarnos a esta tierra, nuestra patria está en el cielo, ahí está Cristo, ahí está nuestra vida oculta con Cristo en Dios, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él, aquí está hablando ya de la pausía del fin de los tiempos, pero aquí pasa San Pablo al camino de la conversión, es decir, a la colaboración personal, individual de cada uno, no de que mi mamá me dijo, no de que en la escuela me enseñaron, la monjita que me preparó para la primera comunión, no, mi trabajo, mi esfuerzo, mi colaboración, mi conversión, y aquí San Pablo la describe con mucha claridad y con mucha fuerza, con unos tonos de mucho realismo humano y cristiano, dice, por tanto, conclusión, si vais a vivir en Cristo, si vais a tener el corazón en el cielo, si vais a aspirar a las cosas de arriba, dice, por tanto, mortifica vuestros miembros terrenos, hay que podar la planta, no el frijolito porque se muere, la planta, el árbol, como la vid, por eso San Juan en el capítulo 15, habla de la vid verdadera, la vid que poda el padre, el verdadero viñador, dice, mortifica vuestros miembros terrenos, y comienza a hacer una lista, fornicación, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, y la codicia, la codicia que es el deseo desordenado de los bienes materiales, la codicia, que es una forma de idolatría, es decir, pongo los bienes materiales en el lugar de Dios, todo esto es normal que se dé en nuestros corazones, se da, aparece, nacemos con esto, pero hay que ir pacientemente limpiando el terreno, a mí me ayuda mucho esta imagen de un terreno plantado con, a lo mejor con maíces o con frijoles o con habas o con lo que sea, donde también nacen muchas hierbas que no me interesan y esas hierbas hay que irlas arrancando con mucha paciencia, con mucha constancia, porque si no se comen el jugo de la tierra y tienen el riesgo de ahogar las plantas que yo quiero que crezcan, por tanto mortificad vuestros miembros terrenos fornicación impureza pasiones malos deseos y la codicia que es una idolatría todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes todo eso hecho a conciencia todo eso hecho contrariamente al querer santo de Dios hace enojar a Dios y aquí quiero recordarles que Dios no es un papá enojón pero él sabe el daño que nos hace a nosotros el pecado él sabe el mal la alienación que nos hacemos cuando en vez de buscar su gloria y hacer su voluntad nos dejamos llevar con nuestras pasiones terrenas dice todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes y que también vosotros practicasteis en otro tiempo claro Pablo está hablando con gente que no era cristiana está hablando al inicio del cristianismo todos los que recibieron esta carta o casi todos los que recibieron esta carta previamente eran paganos vivían mundanamente adoraban a otros dioses se convierten se bautizan y San Pablo les dice cómo tienen que vivir dice más ahora desechar también vosotros todo esto y hace otro elenco cólera ira maldad maledicencia y palabras groseras lejos de vuestra boca no os mintáis unos a otros si se dan cuenta lo que está haciendo Pablo de algún modo es repasar los mandamientos de la ley de Dios los mandamientos de la ley de Dios si yo cumplo los mandamientos de la ley de Dios me acerco al ideal cristiano y crece mi frijolito y no crecen las hierbas que lo van a a sopocar y a y a y a dañar sigue San Pablo despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador donde no hay griego y judío circunciso e incircunciso bárbaro eschita esclavo libre porque Cristo es todo en todos fíjense que hermoso que San Pablo dice los que nacemos en Cristo por el bautismo ya no somos de esta raza de este pueblo de esta religión somos todos hijos de Dios en Cristo y por eso tenemos que comportarnos como Cristo nos enseña por eso tenemos que dar ejemplo por eso tenemos que difundir el buen olor de Cristo y no malos ejemplos ahora viene Pablo a decir que es lo que tenemos que hacer de positivo revestíos pues como elegidos de Dios elegidos de Dios santos y amados santos y amados tres características preciosísimas de nuestro ser como bautizados elegidos de Dios santos santificados y amados por Dios revestidos de entrañas de misericordia de bondad humildad mansedumbre paciencia soportados unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro como el Señor os perdonó perdonaos también vosotros y por encima de todo revestíos del amor que es el vínculo de la perfección y que la paz de Cristo presida vuestros corazones pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo y ser agradecidos fíjense cuántas virtudes humanas y cristianas la gratitud es una virtud humana reconocer que los demás me hacen bien y agradecerles es una virtud humana de buena educación de elegancia de finura pero también es una virtud cristiana yo reconozco tu virtud reconozco lo bueno que tú haces en Cristo y lo que me das tu ejemplo tus palabras tu apoyo tu misericordia lo reconozco y te lo agradezco la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza instruíos y amonestaos con toda sabiduría cantada agradecidos a Dios en vuestros corazones con salmos himnos y cánticos inspirados esto es para James que nos tiene que cantar cantos himnos y salmos inspirados y todo cuanto hagáis fíjense que hermosa conclusión hace Pablo y todo cuanto hagáis de palabra o de boca de palabra y de boca hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por su medio a Dios Padre queridos peregrinos tenemos que salirnos como buenos cristianos como buenos hijos de la iglesia y sobre todo como buenos hijos de Dios tenemos que salirnos del ambiente mundano de las pasiones desordenadas de las puyas de las críticas de las maledicencias para vivir en la paz de Dios en el amor de Dios en la comprensión de los hijos de Dios si todos hacemos esto vamos a ser muy felices vamos a ser increíblemente felices y hacer felices a los demás en cambio si no lo hacemos si nos dejamos llevar de todas las tendencias negativas y malvadas y perversas que están radicadas en el corazón por efecto del pecado original y de la concupiscencia de la que hablamos pues nos hacemos la vida imposible nos hacemos la vida terriblemente difícil e imposible con algo que yo no entiendo me cuesta mucho entenderlo me duele mucho me lastima mucho cuando lo veo y lo palco entre nosotros entre la vida de los hombres de las familias que es el sufrimiento gratuito sin motivo sin razón y sin nada te hago sufrir te machaco te ofendo te robo te quito codicio lo que tienes te maltrato el el sacrificio gratuito el hacernos mal unos a otros sin ningún motivo y sin una razón de ser tenemos que ser en esto muy realistas y muy cuidadosos porque somos seres humanos es propio de los seres humanos equivocarse pero también es propio de los seres humanos corregirse y pedir perdón corregirse y pedir perdón este texto de los colosenses yo quería compartírselo me encanta es de una grande claridad o soy un hombre nuevo en cristo o soy un hombre viejo según el mundo según el demonio según la carne y claro hago mal a los demás y me hago mal a mí mismo esta teología de san pablo bautismal estrictamente bautismal donde dice si soy hombre nuevo si soy una criatura nueva en cristo tengo que vivir diferentemente cuánto escándalo sufre a veces la gente cuando dice mira este que reza tanto que va a misa que se da golpes de pecho y luego te roba te maldice codicia hace cosas indecentes impuras y eso escandaliza mucho lógicamente a la gente sobre todo simple sencilla a los pequeños y no seguramente no agrada a Dios bien yo no sé Jaime si nos ha llegado alguna pregunta algún comentario vamos a tengo otros textos que quiero comentarles pero tenemos ahora si nos si nos presentas alguna pregunta algún comentario dice así padre Juan yo recuerdo que cuando me confirmaron me dieron una mini cachetada realmente fue así es una pregunta muy profunda y muy teológica si efectivamente así era era un aspecto del rito antes antiguamente luego el Vaticano lo cambió no era una cachetada de de ofensa ni de ni de enojo ni de nada era un modo de expresar un espaldarazo un espaldarazo para decir despierta ahora eres un discípulo y un soldado de Cristo tienes que dar testimonio de Cristo date cuenta de esto era el sentido que tenía que tenía esa cachetada obviamente dependía del obispo y de las manos quizá el que tenía manos muy pesadas daba una cachetada un poco más fuerte en realidad era un gesto simbólico era un puro gesto simbólico bien aquí nos hacen otra pregunta y dice padre Juan cómo explicarle a niños de catecismo el orden de los sacramentos pues hoy en día la confirmación se hace a los 16 y 17 y la primera comunión entre 9 y 12 la preparación para cada sacramento es de 2 años y deben tener 7 y 14 cumplidos respectivamente quiero decir a este respecto me pregunta Elena Elena el orden de los sacramentos y la edad de los sacramentos y el modo como recibirlos es algo que establece la iglesia prácticamente en cada nación antes era de modo universal pero ahora la iglesia lo ha dejado a las conferencias episcopales establecer y tiene que basarse en criterios pastorales ¿qué significa criterios pastorales? significa que los obispos de una cierta región o de una nación que conocen a su pueblo que saben qué nivel de vida cristiana tiene su pueblo que saben qué nivel de cultura cristiana tiene su pueblo que saben qué nivel de madurez o inmadurez tiene su pueblo ellos deciden cuándo y por qué conviene establecer los sacramentos a una cierta edad no podemos hacer reglas generales yo hice la primera comunión a los cinco años todo el mundo tiene que hacerlas a los cinco años se presume que la primera comunión los niños tienen que entender bien lo que están haciendo y para la confirmación aún más porque la confirmación incluye el deseo y el y la el deber de dar testimonio cristiano ahora esto quiero decirles una cosa nosotros frecuentemente menosvaloramos la capacidad de los niños de entender las cosas espirituales los niños entienden divinamente las cosas espirituales aún pequeños si se les explica de modo adecuado si se les pone los ejemplos adecuados y qué pasa cuando no se les explica ese tiempo pues mira si no les explicas la biblia si no les explicas la historia sagrada a tiempo a tiempo si no les explicas los sacramentos de la fe a tiempo si no les explicas las oraciones de la iglesia a tiempo cuando quieres ir a sembrar las semillas de la fe en tu parcela o en la parcela de tus hijos te encuentras con que la parcela está llena ya de hierbajos por ejemplo muchas caricaturas que ven los niños tienen unas ideologías muy profundas y muy estudiadas para distraer a los niños y crearles unas concepciones casi religiosas del mundo de los seres de los seres humanos etc cuando tú quieres irle a explicar a tu hijo a tu niño quien es Dios y como nos ama y que nos creó se ríe tu niño porque ya vio 20 mil caricaturas con explicaciones contradictorias a la fe entonces repito los obispos de cada región o de cada nación tienen que establecer la edad de los sacramentos y las condiciones de los sacramentos porque conocen a su pueblo y porque quieren acompañar a su pueblo del mejor modo posible dicho esto es obvio que hay siempre excepciones y las excepciones confirman la regla no la destruyen sino que la confirman yo soy de la opinión de que los niños entre más pronto sea posible enseñarles la fe es mejor es cuando se está formateando el disco duro cuando estás formateando el disco duro en un niño pequeño tiene su mente limpia blanco preciosa ahí siémbrale la fe ahí siémbrale la historia sagrada ahí siémbrale los hechos de la vida de Jesús los entienden perfectamente antes se decía cuando hacen los niños la primera comunión y decía el catecismo en cuanto llegan al uso de la razón los niños llegan al uso de la razón entre 5 6 7 años entienden divinamente las cosas a veces nosotros creemos que no las entienden cuando ya entienden otras muchas cosas nefastas hay que ganarle el terreno y el tiempo a las cosas inútiles o banales y enseñarles a los niños las cosas preciosas de Dios les encantan a los niños les gustan les atraen quiero darles una un ejemplo que me pasó en estos días en la en el evento conclusivo del domingo hicimos una entrevista a los tres niñitos de la primera comunión Camila de 6 años Camila Juan Pablo de 9 y Doménica de 10 tres niñitos obviamente Camila la pequeñita es muy avispada porque tiene dos hermanitos tiene escuela y claro entre los hermanitos se retan se complementan se enseñan se tironean y eso es tremendamente educativo pues yo les hablé de cosas muy serias Doménica me hizo una pregunta padre ¿cómo sabemos que Dios nos creó? le expliqué lo que significa el nombre de Yahvé yo soy el que soy el que tiene el ser el que tiene el ser lo da a los demás etcétera le expliqué se quedó feliz se quedó contenta se quedó tranquila si yo me asusto porque una niña de 10 años me pregunta esto y comienzo a mirar al cielo como si me estuviera cuestionando quien sabe qué cosa pues en vez de darle una respuesta que llene su corazón que satisfaga su curiosidad la pongo en crisis o le 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 duplico la inquietud que tiene y otra cosa que es muy muy importante para educar a los niños y a veces se nos olvidan los otros adultos hay que entender exactamente lo que el niño está preguntando es decir no las palabras que está usando sino la la profundidad la extensión el sentido de su pregunta y darle respuesta a su pregunta no mucho más de lo que un niño puede preguntar me da la impresión a veces y perdonen que les haga un comentario un poco negativo que no me gusta mucho hacerlos me da la impresión a veces de que como las familias ya no tienen muchos hijos hemos perdido el sentido común de la educación de los niños y hemos perdido la dimensión de como el niño va creciendo y que significan sus preguntas imagínense que un niño llega y me dice un niño de 5 años oye padre Juan que es el oro y yo le saco la fórmula química del oro y le digo que el oro se maneja en los mercados internacionales tal, tal, tal es obvio que un niño de 5 años no me está preguntando eso un niño de 5 años no está preguntando que yo le diga que el oro es una cosa que brilla y que es muy bonita se acabó si yo paso a los mercados internacionales a los bancos y al oro que está guardado en las reservas de no sé dónde estoy enredando al pobre niño y lo estoy confundiendo entonces hay que entender las inquietudes y las preguntas del niño o de la niña pequeños y darles la respuesta que corresponde yo les he platicado ya una cosa y me estoy acordando ahora cuando mi madre yo tendría unos 4 años presumo que tenía unos 4 años nos habló de la creación con un cuaderno que tenía de dibujos muy sencillo muy bonito nos habló de la creación Dios creó todo mira las jirafas los leones los pajaritos tal 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 y también creó al hombre a Dan y Eva mira aquí están a Dan y Eva y tal y luego nos explicó nos explicó el pecado original nos explicó el pecado original que no obedecieron a papá Dios y entonces papá Dios se enojó y lo sacó del paraíso terrenal yo lo entendí perfectamente yo no sé si me estaba dando la catequesis mi mamá a mí o alguno de mis hermanos mayores porque yo recibí la catequesis como 5 veces pero yo recuerdo que mi fantasía yo coloqué esa expulsión de nuestros primeros padres del paraíso yo me acuerdo donde la coloqué en mi fantasía de niño porque que detrás del rancho de mi papá había una barranca ahora me río de la barranca es un agujerito pero en ese tiempo me parecía así como el fin del mundo y entonces en mi fantasía de niño ahí coloqué yo la expulsión de de Dios de nuestros primeros padres del paraíso por el pecado original es obvio que entendí el tema de modo muy simbólico muy sencillo muy embrional y luego con el tiempo eso va creciendo y va tomando la forma verdadera y se va adaptando a la edad de un niño de un adolescente y luego de un joven y de un adulto los niños entienden entienden muy bien entienden más de lo que creemos y tienen vida interior hablan con Jesús hablan con la Virgen hablan con su ángel de la guarda hablan con los santos y es una es una negligencia tremenda desaprovechar esos primeros años cuando el niño se está abriendo a entender la vida el mundo las cosas los valores desaprovechar esos años dejándoles a los niños puras baratijas y puras caricaturas y puras tonterías que solamente les llenan la cabeza de ruido de ruido y de distracción y de pasatiempos inútiles que no les van a dejar nada para la vida a este respecto quiero decirles que el esquema fundamental de la Biblia es el entendimiento del mundo de Dios y del ser humano con los ojos de Dios si no damos a los niños ese esquema fundamental de la Biblia lo que antes se llamaba la historia sagrada que esquema se hacen los niños y los jóvenes del ser humano del mundo y de Dios que esquema se hacen no tienen esquema perdónenme pero andan como ratones en laberinto no saben dónde está el principio y el final no saben que hay una finalidad de las cosas no saben que hay un principio y un fin no saben para qué los creó Dios qué están haciendo en el mundo y entonces se dedican solamente a satisfacer necesidades inmediatas ojalá queridos amigos ojalá que a los niños les volvamos a dar la catequesis de siempre esas preguntas y respuestas sencillas bien explicadas adecuadas a la edad de los niños que les dan mucha felicidad que les dan mucha paz que les llenan el corazón la mente y sobre todo que les dan les encuadran los valores fundamentales sobre Dios sobre el mundo y sobre el ser humano es decir sobre ellos mismos sobre todo lo que ven y viven y sobre Dios nuestro creador y nuestro padre cuando no hacemos eso los pobres seres humanos andan como ratones en laberinto siguiendo modas lamparazos yo digo que en vez de seguir el sol de guiarnos por el sol correteamos luciérnagas lucecitas que se nos apagan ahora una después otra después otra en vez de guiarnos por el sol el sol que está ahí que está claro que nos dice el día la noche las estaciones todo bien me salió un poco de tema perdonen el excursus pero quería yo comentarles eso quiero ahora comentarles un texto de dos o tres textos brevemente de San Juan el primero es del capítulo seis de San Juan versículos cincuenta y siete versículos cincuenta y siete Jesús está hablando en la sinagoga de Cafarnaún y está hablando de la Eucaristía y hace un parangón Jesús entre lo que es él y su vida con su padre y lo que es nuestra vida y los que recibimos la Eucaristía me parece increíblemente bello me parece la espina dorsal de la vida nuestra como cristianos dice así lo mismo que el padre que vive es decir que es el viviente que dona la vida lo mismo que el padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre Jesús vino a ser siempre y en todo la voluntad de su padre también el que me coma es decir el que reciba la santa Eucaristía vivirá por mí fíjense qué maravilla queridos hermanos así como el padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre así el que me coma el que reciba la Eucaristía vivirá por mí qué modo tan simple y tan sintético de expresar eso que yo llamo los vasos comunicantes los vasos comunicantes entre la vida de Dios y la vida nuestra aquí está Dios Padre aquí estoy yo y hay un vaso comunicante que es Cristo sacerdote sumo sacerdote de la eterna alianza entonces si yo recibo a Cristo vivo por Dios como Él vive por su Padre qué dimensión de la Eucaristía para nosotros imitar a Cristo viviendo para Dios como Él mismo vive para su Padre yo quiero que me den por favor una frase del Evangelio que exprese de modo más profundo más simple más sintético lo que es vivir la Eucaristía recibirla amarla adorarla y sobre todo hacerla el alimento de la propia vida voy a repetirlo y paso a otra frase se nos está acabando el tiempo caramba lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre también el que me coma vivirá vivirá por mí y ya sabemos que nadie puede comer a Jesús nadie puede recibirlo en la Eucaristía sino entra por la puerta la puerta del bautismo la puerta de entrada a todos los sacramentos a recibir la vida de gracia y la vida de Dios en nuestras almas paso al siguiente texto que a mí me fascina tengo que decir con pena que yo me sabía el Evangelio de San Juan de memoria perfectamente todo de arriba abajo palabra por palabra y ya se me ha ido olvidando porque me estoy volviendo viejito pero me fascina y hay frases que no se me olvidan en el capítulo 14 de San Juan que yo les invito a leer como preparación a Pentecostés lean el capítulo 14 de San Juan hay dos o tres frases bellicisísimas de lo que es nuestra vida sacramental dice así le dice Judas Judas no el Iscariote sino Judas Tadeo le dice Señor qué pasa para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo Judas Tadeo se pregunta por qué Jesús se manifiesta a nosotros nosotros lo conocemos pero el mundo no le conoce no le puede recibir no le conoce y dice Jesús si alguno me ama condición si alguno me ama guardará mi palabra es decir me va a obedecer el que me ama me va a obedecer y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él queridos peregrinos esta es la síntesis de toda la vida sacramental si alguno me ama guardará mi palabra me va a obedecer me va a seguir por lo menos va a ser sinceramente el esfuerzo si alguno me ama es cuestión de amor primero luego la obediencia primero el amor luego la obediencia si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él ¿quién? Jesucristo y el padre podemos pretender una cosa más bella más santa más grande más hermosa más gratificante si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él será nuestra casa nuestra habitación por eso nosotros somos dice San Pablo somos templos de Dios somos templos del Espíritu Santo y lo somos y Dios está conmigo y Dios me ama y Dios me inspira y Dios me ilumina y Dios me consuela y Dios me fortalece pero sigue sigue el evangelio el que me ama el que no me ama no guarda mis palabras el que no me ama no me obedece y la palabra que escucháis no es mía sino del padre que me ha enviado os he dicho estas cosas estando con vosotros perdón vuelvo un poco atrás dice aquel día comprenderéis que yo soy yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda obediencia obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios ese es el que me ama y el que me ame será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él yo quiero que me expliquen una frase una realidad que pueda ser más bella más gratificante más humanizadora que nos pueda dar más realización humana que esta lo que pasa es que amar a Cristo y obedecerlo es difícil hay que podar muchas ramas hay que arrancar muchas hierbas hay que hacer renuncias pero vale la pena tener a Dios en mi corazón sentir el amor de Dios en mi corazón que Dios more en mí que él me ame que él se manifieste a mi corazón puede haber algo más bello más santo y más hermoso imposible imposible absolutamente imposible el ejemplo más bello de esta realidad queridos peregrinos es la Virgen María sufrió sufrió muchísimo se fatigó tuvo que hacer renuncias se fue su hijo llegado el momento se fue ella se quedó sola en fin hubo momentos y al final Cristo ascendió a los cielos y ella se quedó con Juan en vez del señor el esclavo como habíamos leído el otro día pero que alma tan bella tan santa tan hermosa tan llena de Dios tan llena de gracia tan ejemplar tan santificadora etcétera 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 pues a nosotros el seguir ese ejemplo ya me he alargado estamos por terminar queridos peregrinos yo espero que esta plática de conclusión sea iluminadora que recoja un poco que sintetice todo y lo ponga en la perspectiva de nuestra vida del día a día y sobre todo en esa perspectiva maravillosa de tener a Dios en mi corazón que viva conmigo que no me abandone nunca ni yo a él que él sea mi vida que él sea mi esperanza que él sea mi gozo que él sea mi todo quiero terminar citando una el salmo perdón el himno que rezamos hoy los sacerdotes en las vísperas preciosísimo nuestra pascua inmolada aleluya es Cristo el Señor aleluya aleluya pascua sagrada oh fiesta de la luz despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará pascua sagrada oh fiesta universal el mundo renovado canta un himno a su Señor pascua sagrada victoria de la cruz la muerte derrotada ha perdido su aguijón pascua sagrada oh noche bautismal del seno de las aguas renacemos al Señor pascua sagrada eterna novedad dejad al hombre viejo revestidos del Señor pascua sagrada la noche la noche del festín se llena de invitados que celebran al Señor pascua sagrada cantemos al Señor vivamos la alegría dada a luz en el dolor heridos peregrinos gocemos de esta pascua sagrada vivámosla profundamente acojamos la muerte pasión muerte resurrección de Cristo que nos dio la vida de Dios en nuestras almas nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar y mañana tenemos nuestra última plática broche de oro esperamos y conclusión de esta peregrinación cuaresmal 2022 de peregrinación de la gracia siguiendo recorriendo la tierra santa de la mano de nuestra santa madre la iglesia que Dios los bendiga muchas gracias gracias